Teatros, diferentes propuestas de esta semana de septiembre, porque Gato Renato presenta un viaje hacia la escuela y para que nos cuenten de estas aventuras, recibimos a Martín Duarte y Freddy Bezio. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Mirá, ahí estamos. Ahí está el Gato Renato. Ahí está el Gato. El mismísimo. El mismísimo, el simpático del Gato Renato. Bueno, Gustavo, saludarlo. Estamos en la casa del Gato Renato, en la mismísima casa del Gato Renato, así que están entrando de alguna forma en la casa de él, así que un gusto que nos acompañan en esta propuesta que el próximo domingo estaremos presentando en dos funciones ahí en la Sala Bobals. Qué lindo, qué linda la sala. Y bueno, como vos decías, dos funciones, ¿no? El 14, a las 14 y a las 16 horas. Pero, ¿cómo surgió el Gato Renato? Bueno, Gato Renato arranca ya por el año 2007. Como grupo de padres empezamos a componer algunas canciones en la interna de casa para jugar. Y bueno, luego en el 2007 publicamos un primer videoclip en YouTube de canciones animadas que apuntan sobre todo a la primera infancia, entre el año y los ocho años. Como todo proyecto, a veces se nos estancó un poquito allá por el 2007, sobre todo en torno a la continuidad de videos. Y después, bueno, hace un par de años ya retomamos con el equipo completo, también con el apoyo de Montevideo Music Group, y pudimos hacer una cedilla más de clip que pueden encontrar en YouTube o en nuestras redes. Lo que pasó este año fue que sacamos a Renato de la pantalla y, bueno, lo llevamos un poco a esta propuesta de teatro que presentamos primero en julio y, por suerte, tuvimos un par de funciones agotadas y ahora, bueno, repetimos la experiencia en septiembre. Bueno, y contanos a aquellos que no pudieron ir antes y pueden ir ahora, contanos qué se van a encontrar, cómo va a ser el show. Bueno, en el show van a tener todas las canciones de Gato Renato. Tenemos a la banda en vivo, en la cual estamos nosotros dos, Martín en la guitarra, yo en la batería, y está Juan Pablo Silva en el bajo, sonando en vivo con todas las canciones. Y la pantalla gigante, en la cual se van a estar viendo los clips de cada una de esas canciones. Y además tenemos a Freddy González haciendo la parte, digamos, actuada que va a ir banando cada una de las canciones y, obviamente, la participación de Gato Renato que va a estar acompañándonos. Es más exigente los niños, ¿no? O sea, tengo la impresión que es un poco como hacer humor, que dicen que hacer humor es cosa seria, ¿no? Trabajar para los chicos también hay que trabajar de esa forma, ¿no? Totalmente. Y es el público más exigente también, porque si hay algo que no lo engancha, que no le gusta, que no lo atrae... No lo dice. Ah, te lo hace saber. A los tres segundos te lo hace saber. Al toque, sí. Tal cual. Y nosotros tenemos la suerte que los tres somos papás y también de edades que van un poco con la propuesta del Gato. Y es el primer escollo que tenemos que pasar es el de ellos. Incluso nos pasa con los videos. Ahora estamos por publicar uno nuevo, que es sobre las vocales, que tuvimos la suerte también que fuera elegida la canción por Uruguay Crece Contigo y el MEC, para formar parte del kit de bienvenida que le dan a los padres que nacen. Le dan un disco que compartimos con 11 autores también uruguayos, de música infantil. Y está, tenemos la suerte que ese primer banco de pruebas, hay muchas pruebas, incluso de si funcionan las canciones o si funcionan los videos, lo tenemos en casa. A partir de este clip que les comentaba que va a salir en poquitos días de las vocales, mis gurises me hacían algunas referencias. Bueno, me gusta que se mueva la vocal o no, o por qué hace tal cosa el gato y por qué no. Entonces es como una primer prueba de ellos, que es el público más sincero. Y que nosotros disfrutamos mucho también de las reacciones en el vivo, porque fue toda una cosa materializar a Renato, sacarlo de la pantalla. Y los que nos pasó en julio, en las vacaciones de invierno, fue esa reacción espontánea que tienen los gurises cuando ven al gato y a los ratones, porque la banda de músicos somos tres ratones tocando e interactuando con Gato Renato. Ay, me muero. Bueno, repetimos entonces dónde van a estar presentándose y los horarios de las funciones. 25 de septiembre, el próximo domingo, en la Sala Hugo Balso, a las 14 y a las 16 horas. Las entradas están en Ticantel y también se pueden conseguir en Navitav y Red Pagos. Buenísimo. Perfecto. Martín, Freddy, muchísimas gracias y muchos éxitos. Abrazo grande para ambos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias como siempre por el apoyo. Gracias.